Bienvenidos a una sesión más de los jóvenes de Villa Cisneros. Hoy tenemos la suerte de contar con Javier Fernández Laschetti. Es una suerte, Javier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy trataremos las principales claves de la política, especialmente las fiscales, que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Y sí nos gustaría que la sesión fuera dinámica, es decir, os animamos a todos a hacer todas las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, a modo un poco introductorio, Javier Fernández Laschetti nació en Madrid en 1966. Actualmente ostenta el cargo de consejero de Economía, Hacienda y Empleo. También ha sido consejero de Sanidad, subdirector del Gabinete de Presidencia en los últimos años de José María Aznar. Es decir, casi nada. Y bueno, simplemente por iniciar un poco el tema que nos ocupa, sabemos que una de sus principales misiones es la de llevar a cabo una estrategia de equilibrio presupuestario y de reducción de impuestos en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta estrategia para conseguir un aumento en la competitividad en la región y un gran ritmo de crecimiento en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a vosotros, a los jóvenes de la Fundación Villas Cisneros, y por estar esta tarde aquí, y además por darme la oportunidad de ver a María Sángil, que hace un montón que no la veía, y a Carlos Busquijo, y agradeceros que os reunáis, que forméis un grupo, que os interesen las cosas, que os preguntéis y que tengáis conversaciones sobre temas, sobre asuntos. Bueno, pues, más allá de redes sociales y de cosas estas, profundizar un poco. Así que yo, encantado, y ojalá tenga algún interés. Me han puesto aquí una butaca tan cómoda, que lo mismo voy a terminar como medio tumbado, pero espero que no alcance demasiado. A ver, tú preguntas que cuál es el, que cómo, que cómo estamos llevando a cabo esta política de bajadas de impuestos, qué resultados están dando. Lo primero, como en todo y siempre, lo primero son los principios, la clave son los principios. Y aquí lo que hay en el caso de la Comunidad de Madrid es desde hace 17 años, desde que Esperanza Aguirre empezó a ser Presidenta de la Comunidad de Madrid, unos principios muy claros, aplicados de manera continuada a lo largo de 17 años, y eso es muy importante, y esos principios tienen resultados. Las ideas tienen consecuencias y las buenas ideas tienen buenas consecuencias. ¿Qué principios son esos? Fundamentalmente la idea de libertad, de libertad individual, de libertad de las personas, de libertad, por tanto, de su correlato, que es la responsabilidad, la responsabilidad de cada uno sobre sus propias decisiones, sobre el rumbo que le va dando a su vida, sobre lo que va haciendo. Por tanto, también el respeto a la propiedad de los demás, que es también una derivación de la libertad individual, y eso es lo que te hace, nos hace ver a la gente y no pensar que somos mejores que ellos y que nosotros sí que sabemos lo que necesitan, es lo que piensan los que creen que los impuestos cuanto más altos mejor. Entonces, los arrogantes, lo que Hayek, autor que recomiendo mucho, decía, la fatal arrogancia consiste en los políticos o en los burócratas o en los funcionarios que se creen que ellos sí que sé lo que la gente necesita. Entonces, yo les voy a sacar el dinero del bolsillo, porque si se lo dejo se lo van a terminar gastando en tonterías, entonces yo les cojo el dinero y les voy a hacer felices, con su dinero, pero decidiendo yo, no, claro, eso no vale, eso es una arrogancia, eso es, la verdad es no darse cuenta de una cosa que la explica muy bien Hayek, que es que el conocimiento está disperso, o sea, el conocimiento lo tiene la gente, cada uno sabe qué es lo que quiere, por qué lo quiere, qué cosas no le gustan, por qué no le gustan, y en cambio, ese conocimiento nunca lo va a poder tener nadie, ni por muy buenos sistemas de tecnología e información que tengan, y por tanto es mucho mejor, aparte de que sea más respetuoso con la libertad, es que las cosas funcionan mejor cuando es cada una de las personas, cada una de las familias, cada una de las empresas, la que va tomando sus propias decisiones en función de lo que quiere, de sus aspiraciones, de sus intereses, de sus deseos, de sus posibilidades, y del ejercicio de su responsabilidad. De manera que eso es lo que nos ha hecho a lo largo de 17 años seguidos en la Comunidad de Madrid, bajar todos los impuestos y no subir ninguno, y eso es en definitiva lo que lleva haciendo la Comunidad de Madrid, pues desde que Esperanza Aguirre llegó a la presidencia en el año 2003, 17 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, significa que durante estos años 54.000 millones de euros se han quedado en manos de sus propietarios, que por supuesto sabían muchísimo mejor que yo o mis predecesores, o que los burócratas para qué querían usar el dinero, pero es que además al usarlo, al invertir, ahorrar o consumir, han generado actividad económica, han generado que las empresas facturen más, al facturar más pueden pensar en ampliar su plantilla, o en ensanchar su negocio, o el que no tiene una empresa pero quiere tenerla, ve que hay una oportunidad, arriesga, invierte y crea una empresa. Eso es lo que explica que la economía de Madrid, Madrid nunca había sido la principal economía de España, de hecho siempre había sido entre la segunda y la tercera, con Cataluña siempre claramente por delante, pero se ve perfectamente en la curva como a partir del año 2003 Madrid tiene un crecimiento del PIB claramente superior a la media nacional. De hecho acumulando desde el 2004 hasta el 2020, el crecimiento del PIB en España ha sido de un 30%, sumando todos los años, y el de Madrid ha sido de un 41,5%, o sea 11 puntos más. Eso se explica por menos impuestos y libertad económica, y eso al final es algo que beneficia a todos, que hace, que genera algo que beneficia al conjunto, y hace que las cosas funcionen mejor. Y eso es un poco la, yo creo que la clave de lo que queríamos decir. Lo veo por ahí que alguien quería hacer algo. Han dicho algo de ser dinámicos, así que bueno. Muchas gracias por venir y tengo una pregunta. Yo creo que aquí todos estaríamos de acuerdo en que los servicios públicos que ofrece la Comunidad de Madrid son de una calidad y de una competencia notable, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo llevando a cabo una política de reducción de impuestos contigo y progresiva a lo largo de 17 años es posible mantener esa calidad en el servicio público? Mirando los datos para empezar, acabamos de bajar por quinta vez el impuesto sobre la renta en Madrid. Sabéis que la mitad del impuesto sobre la renta viene a las comunidades autónomas, sobre esa mitad las comunidades autónomas tenemos capacidad para decidir, y en Madrid acabamos de hacer la quinta bajada del impuesto sobre la renta, se habían hecho cuatro antes. Vale, pues vamos a mirar qué pasó en las cuatro bajadas del impuesto sobre la renta anterior. La primera que se hizo en el 2007, se bajó el impuesto sobre la renta en Madrid y ¡ops! ¡sorpresa! La recaudación subió 158 millones de euros. Segunda bajada de impuestos en el año 2013, la recaudación aumentó en 300 millones de euros. En la tercera, la recaudación aumentó en 500 millones de euros, y la última bajada del impuesto sobre la renta fue en el año 2018, la recaudación ese mismo año subió 900 millones. Yo no digo que por bajar el impuesto suba la recaudación. Lo que sí que digo es que lo contrario es mentira. Cuando a mí me dicen mis adversarios socialistas es que ustedes bajan los impuestos porque les da igual financiar mal los servicios públicos, yo digo que eso es mentira, porque las veces que hemos bajado los impuestos ha habido mayor recaudación, lo cual tiene un sentido y tiene una explicación. Es decir, si tú bajas el impuesto hay más dinero en manos de sus propietarios que está circulando, que está funcionando, que genera negocio, que genera facturación y eso tiene un efecto multiplicador que unido a otras circunstancias, a mayor libertad económica y comercial, hace que las cosas funcionen mejor. De manera que eso funciona mejor. Y añado sobre eso otra cosa. Otro de los reproches que a mí me hacen siempre, bueno, a mí y a mis compañeros, o sea, en este caso a los consejeros de Sanidad y de Educaciones, Madrid es de las que menos o la que menos gasta en sanidad por habitante y en educación por habitante. Vale, bien, pero vamos a mirar los resultados. Mirar los resultados. Clasificación de Newsweek de los 100 mejores hospitales del mundo. Oye, 5 de ellos son de Madrid. Bueno, los resultados del sistema sanitario público de Madrid, además te voy a decir que sean los mejores, pero digo que no hay otros que sean mejores que los de Madrid, ¿no? Están al nivel de los mejores, pero que son mejores. Y el sistema educativo, casi. Castilla y León suele dar un poquito de mejor resultado que nosotros. Joder, si eso lo hacemos gastando menos dinero del contribuyente, que bien, ¿no? Muchísimo mejor. Que la medida del éxito no es cuánto dinero pones. Es una cosa muy socialista, que miden el acierto de las cosas, lo miden en función de dos cosas que no te valen para medir si algo está bien planteado o no, que es las intenciones. Se supone que las de todos son buenas, ¿no? Lo que hay que medir son los resultados. O dos, ¿cuánto dinero pones? Tú no puedes decir, estamos haciendo una magnífica política de no sé qué porque hemos duplicado el presupuesto el año pasado. Tú di, ¿qué tal los resultados estás teniendo? Y eso es una discusión que los socialistas la llevan muy mal, porque no les gusta nunca hablar de resultados y les gusta mucho hablar de gasto público. Yo creo que es una equivocación. Entonces, yo creo que son debates que no son fáciles de tener porque es muy antiintuitivo. O sea, tú piensas que si bajas los impuestos seguro que todo esto va a deteriorar los servicios públicos. Pero cuando te pones a analizarlo, resulta que los argumentos, los datos te dicen lo contrario y eso es lo que también hace que sea más fuerte nuestra manera de defender esta cosa. No, Javier. Antes hablaba... No, no me llames de tono. Javier. Antes hablabas de que la región o la Comunidad de Madrid no había sido la vanguardia. Sí que estaba en el top 3. Ahora lo es. Bueno, el año pasado el 25% de las empresas de nueva creación a nivel estatal se crearon en la comunidad. Y también has citado a Cataluña. Y hay un punto en el tema de la recaudación que implica en la práctica que Madrid no tenga impuestos propios con efectos fiscales reales y que Cataluña tenga por lo menos 15. A ver, en el sistema fiscal español se establece que las comunidades autónomas podemos crear impuestos sobre aquellos aspectos, actividades o hechos imponibles que no estén grabados por otro impuesto. No creéis que es sencillo encontrar algo que no esté grabado por un impuesto, pero hay quien lo consigue. Y en el caso de Cataluña, mucho. Entonces, Cataluña tiene 16, camino de 17 impuestos propios que están hechos con esa mentalidad que nadie como Reagan describió. Y eso es un vídeo que os recomiendo mucho que lo veáis en YouTube. Cuando Reagan explicaba que la mentalidad de los socialistas era ven algo, una empresa, un sector, ven que se mueve, entonces le tiran un impuesto. Si se sigue moviendo, le tiran una regulación y ya cuando ven que se para, entonces lo que le dan es un subsidio, claro. Bueno, pues es esa mentalidad la que hay en Cataluña. O sea, por ejemplo, en Cataluña, como al parecer el turismo es irrelevante para Cataluña, pues primero crearon un impuesto a las estancias en hotel. Luego pensaron, bueno, y los que van a Airbnb, y, ah, bueno, pues también un impuesto a las estancias en apartamentos turísticos. Y este año, a algún lumbrera se le debió de ocurrir, bueno, y los que se bajan de los cruceros por la mañana y se van por la noche, ah, pues un impuesto a las bajadas de los cruceros. Y lo están haciendo. O sea, no, parece de broma, pero es que es de verdad lo que están haciendo. Luego lo ves, es decir, esa mentalidad de muchas comunidades autónomas es decir, vamos a tirarle un impuesto a lo que más, a la ventaja competitiva que puede tener esta región. Por ejemplo, Extremadura tiene un impuesto a la caza. O sea, justo Extremadura una de las cosas que le va bien y que le puede ir mejor es explotando la caza. Bueno, pues no, un impuesto a la caza. La Rioja, pues como no debían tener otra cosa mejor que hacer, le pusieron un impuesto a las torres de transmisión de energía eléctrica y de telefonía. Están en el centro y deben pasar por ahí muchas. Entonces, en Madrid hemos tenido la idea exactamente contra. En Madrid teníamos nada más que tres impuestos propios que en realidad eran dos porque uno estaba bonificado al 100% desde hacía 10 años y los otros dos eran minúsculos y nada. Recaudaban poquísimos, eran unos impuestos muy chiquititos. Uno era sobre la leas o las máquinas tragaperras y el otro era sobre determinado tipo de residuos, residuos de tipo casi industrial, que no recaudaban nada. Entonces, lo que hemos hecho ha sido suprimirlos, suprimir los tres impuestos, vamos, una ley de suprimiendo los tres impuestos que entró en vigor el 1 de enero y en este momento Madrid es la única región que no tiene impuestos propios. ¿Qué hemos querido hacer con ello? Más allá de suprimir exactamente esos tres tributos. Mandar un mensaje, mandar un mensaje clarísimo y además pensando en potenciales inversores, empresas, principalmente estamos pensando de fuera de España, que puedan estar pensando en dónde pongo una nueva fábrica o abro una nueva línea de mi empresa, que es decirles, vente a Madrid porque en Madrid, además de otras muchas ventajas y además de otros muchos atractivos que tiene esta región para invertir, te damos la seguridad de que no nos vamos a inventar un impuesto justo para eso a lo que tú te di. Que es lo que más teme aquel que está y especialmente en el caso de empresas multinacionales tomando la decisión de dónde invierte, hace un plan de negocio, que es una cosa que a ver qué tal va y que de repente le creen un impuesto de la noche a la mañana que le impacta le puede destrozar totalmente su plan de negocio. O sea, todo esto además es consecuencia de una tendencia que yo creo que es una tendencia muy equivocada que esa ya es general en todo Occidente que es esta tendencia a crear como impuestos de nicho, impuestos de una cosa muy concretita impuestos a las bebidas azucaradas que tenga más de no sé cuántos o impuestos a la producción de gigabytes o a la transmisión de gigabytes que al final son impuestos que tienen una capacidad recaudatoria mínima, al final recaudan poquísimo, los socialistas se inventan, es la data que dieron años y años con la tasa Google y la que llaman la tasa Tobin, o sea, impuestos a las transacciones financieras. Bueno, pues al final la crean cuando ya llegan Podemos y los otros y los otros y han recaudado, estoy hablando de memoria, parece que pretendían recaudar como 10.000 millones y han recaudado como menos de 1.000 o 1.500, o sea, una birria, una birria. Ahora, eso sí, son impuestos que tienen pocos contribuyentes porque no afectan a mucha gente sino que afectan normalmente a pocas compañías y a esas pocas compañías sí que les hacen la vida negra. Les cae un impuesto y les desbarata completamente su plan de negocio y sus cuentas. Entonces, por eso los hemos suprimido en la Comunidad de Madrid y yo estoy seguro de que eso llama la atención y que eso va a hacer que vengan más inversiones a mal. Siguiendo con las comparativas, en ti se concentra empleo, economía y hacienda. Y luego, por otro lado, tenemos al gobierno de España que tiene ministerios para dar y tomar. Entonces, por un lado, ¿a qué se debe esa decisión de concentrar en una misma consejería tres principales pilares de la política fiscal de la región si se debe a la reducción del gasto público y si realmente, haciendo esa comparativa, es posible, concentrando en una sola consejería, lograr resultados sin tener tantísimas duplicidades o tantas segmentaciones? Bueno, pues sí, requiere su cierto esfuerzo, pero sí, a mí me tocan, me parece que son cinco ministros. Me tocan a Dea Calviño, María Jesús Montero, la de trabajo, Yolanda Díaz, el de consumo. Sea para lo que quiera que valga, él me toca. Y hay esta Reyes Maroto de industria, comercio y no sé quiénes cuantos, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un caso clarísimo de inflación de ministerios en España. A ver, los gobiernos de coalición suelen ser inflacionistas de estructura y de ministros, siempre. Y además de todos los signos, y siempre pasa. Y lo cual no es bueno, es que yo creo que los gobiernos de coalición en general, si te los puedes evitar, mejor. Porque además son también inflacionistas de gasto. En el caso de la Comunidad de Madrid fue muy evidente, cuando tuvimos que hacer una coalición, una de las condiciones del coaligado, que era este aguado, pues era que quería tener unas cuantas personas ahí o repartir demasiado las cosas que yo creo que no hacía tanta falta. A ver, ¿era preferible eso que dejar que gobernar a la izquierda? Pues sí. Entonces tienes que hacer un trade-off de qué mal es peor, ¿no? Y bueno, pues tuvimos 13 consejeros, ya la tenemos 9 y con 9 se funciona bien en la Comunidad de Madrid y en eso hay uso, yo creo que lo ha hecho bien, y ha hecho una estructura que está funcionando bien, que en mi caso concentra pues más o menos todo lo que es típicamente económico con dos derivaciones, una que es la, digamos, la más de back office, que es la parte, digamos, de hacienda, de recursos humanos, que también depende de mí, y otra que es la de empleo, que empleo es un mundo aparte. Empleo es una, no os aburro porque empleo, si me lo pongo a contar, es una cosa muy, muy, muy para el mundo de los que se dedican al empleo y que tiene, bueno, pues que tiene unas, hasta una terminología muy complicada, pero que, pero bien, que yo creo que sí que tiene lógica que esté pegada a economía y que nos hace trabajar, yo tengo un equipo fantástico y nos hace trabajar muy bien juntos los equipos que llevamos, pues eso, las finanzas, el equilibrio financiero, impuestos con los que llevan economía, que lo que estamos haciendo básicamente es, al final todos, todos vamos guiados por los mismos principios, que es impuestos lo más bajos posibles y la mayor libertad económica posible, quitar regulación, que es una cosa a la que estamos dedicados y hoy hemos presentado el balance del primer año de lo que llamamos la línea abierta contra la hiperregulación y tratar de que eso favorezca la creación. Cambiando un poco de tercio, ¿a qué atiende el pacto con Vox en la Asamblea de Madrid de reducir el número de diputados de 136 a 91? Bueno, esa es una vieja, muy vieja aspiración del PP que siempre se ha visto frenada exactamente por lo mismo, que es que la izquierda en Madrid, no me preguntes por qué, no quiere. Cosa que es absurda porque no es una cosa ni que favorezca a la derecha frente a la izquierda ni a la inversa. Favorece que haya menos diputados, punto. Puede perjudicar al que tiene a lo mejor 6, 7 diputados o 5, el que está muy en el límite que a lo mejor se queda afuera, pero ni siquiera porque con 90 diputados es una distribución casi totalmente proporcional y con 70 también, o sea que no hay problema en ello. Esto es un tema que ha ido, vamos, yo desde que tengo recuerdos, o sea, yo creo que desde la primera vez que Alberto Ruiz Gallardo fue presidente de la Comunidad de Madrid ya lo llevaba a su programa electoral y luego Esperanza, el propio Íñigo Enrique de Luna que ahora está en Vox cuando estaba en el PP era él que se ocupaba del tema y hasta hizo la tesis doctoral sobre el tema, no te cuento, o sea que y estaba muy bien hecha y hemos planteado muchas ideas y desde ir a un sistema tipo alemán que sea con una parte con circunstancias uninominales, o sea que digamos pues los barrios y los municipios tuvieran cada uno un diputado elegido mayoritariamente y otra parte por una lista bajando el número de diputados y siempre nos hemos encontrado lo mismo que es que el partido socialista no se atreve, no se atreve y a ver, yo creo que eso también la causa es que que en Madrid tenemos no me preguntes por qué de todas las izquierdas de Europa la más anticuada de todas, la más inmovilista de todas, la más vamos refractaria a cualquier reforma es la izquierda madrileña, llevan 25 años repitiendo las mismas cosas sin ningún éxito, a la vez les vota menos gente y tal, entonces empeñados en cosas como esta, entonces ahora lo hemos vuelto a plantear junto con Vox porque ya tengo que ver algo en lo que coincidíamos y entonces el del PSOE de Madrid que es ahora uno nuevo que era alcalde de Miraflores de la Sierra no de Miraflores no de Soto del Real llamado Juan Lobato ha dicho bueno yo estaría dispuesto a aceptarlo pero si si abrimos entero el estatuto de autonomía y empezamos a reformarlo y yo amigo mío yo eso sí que cuidado, cuidado, cuidado que nos encontramos que como lleguemos a terminemos dejando que los socialistas se metan para meterlos a los socialistas en esto abran el estatuto de autonomía entero nos encontramos como el estatuto de Cataluña lleno de derechos de cuarta, quinta, sexta generación a cual más disparatado a cual más bodrio y locuras de las que está metiendo la izquierda en las constituciones y lo llevo en otro nivel a los estatutos de autonomía en cualquier lugar lo están haciendo en este momento en Chile están haciendo un monstruo de constitución que espero que el pueblo de Chile cuando la tenga que ratificar la rechace o lo han hecho en todas las comunidades autónomas que en la década pasada se les ocurrió abrir su sistema su estatuto de autonomía entonces nosotros estamos intentando convencer junto con Vox al partido socialista de que se deje de otras gaitas y que vayamos a lo que vamos es que el estatuto de autonomía de Madrid tiene un sistema pensado en el año 82 cuando se redacta el estatuto que establecía un número de diputados y luego uno más por cada 25.000 habitantes más que crezca el censo electoral como quienes lo hicieron fueron fundamentalmente socialistas y creían que el capitalismo ya no iba a crecer más entonces ya el mundo se iba a parar no es broma había un concejal perdón un consejero de urbanismo de aquí de la comunidad de Madrid que planificó crecimiento cero Madrid ya no iba a crecer más porque el capitalismo se había agotado como modelo entonces el hombre bueno claro las consecuencias de sus decisiones han perjudicado a mucha gente pero en fin o sea lo hicieron pensando que no iba a crecer la realidad es que Madrid en aquel momento tenía cuatro millones de habitantes y ahora tiene seis millones setecientos mil eso es lo que ha hecho crecer no me acuerdo cuánto era la asamblea en aquel momento pero podría ser a lo mejor sesenta o setenta diputados y ahora vamos por ciento veintitantos y claro y volviendo había una mano dos preguntas ¿existe un porcentaje cualificado necesario para meter la votación del cambio de número de diputados? claro el estatuto exige que sea por mayoría de tres quintos ¿le daría porque ya dos ahora mismo para? no llegamos no necesitaríamos un tercer grupo que lógico sería el PSOE si es que te digo si es que es una cosa que es que no perjudicaría a nadie o sea si un día la izquierda Dios no lo quiera llega a gobernar en Madrid o ser el primer partido le valdría tanto como a nosotros no es una cosa que si estuviéramos hablando para dejarlo en seis diputados entonces sí porque ahí sí que ya hay restos que se pierden y gente que no entra y tal pero cuando estás hablando de 90 diputados o de 70 diputados es completamente proporcional y todo aquel que supere en Madrid la barrera en autonómicas es de un 3% todo el que supere un 3% pues con un 3% si tienes 90 diputados pues tienes tres diputados tenemos otra pregunta ahí dos más si quieres y darnos un poco en clave nacional ¿qué políticas haríais vosotros para reducir el gasto público teniendo en cuenta mismo las personas que estamos una deuda pública es parada un déficit que está bien bastante creo que ha bajado un poco este año estamos en niveles del 8% ¿qué políticas practicáis vosotros en el caso de llegar un hipotético caso ¿no? de llegar a un bien central esa reducción de gasto público que es realmente dramática yo no te digo lo que vamos a hacer nosotros yo te digo lo que yo pienso ¿vale? vamos a ver el déficit efectivamente en el 2021 ha bajado porque en vez de ser una burrada como era en el 2020 ha bajado a ser una bestialidad como es en el 2021 no se puede vivir en un país con un 6 un 7% de déficit eso significa eso son es que lo que no se traduce desgraciadamente al medir las cosas en relación con el PIB tiene la ventaja de que ves cuánto impacta ¿no? pero no ves el tamaño absoluto es que son 85.000 millones de euros eso significa que el Estado se ha gastado 85.000 millones de euros que no tenía con lo cual todo eso evidentemente todo déficit presente son impuestos del futuro todo déficit va a deuda y toda la deuda se pagará con impuestos del futuro por lo cual es una cosa muy injusta muy bien analizada eso Mises lo analizó muy bien lo injusto que era el déficit y la deuda porque está sustituyendo las preferencias de los que todavía no están o están llegando o sea de vosotros por las preferencias de los de ahora es decir se están gastando vuestro dinero para hacer lo que quieren los socialistas de ahora no me desvío voy a lo que a lo que preguntabas vamos a ver en los últimos dos años ha habido una parte de gasto sobre todo en el 2020 mucho más pero un poquito todavía una parte todavía en el 2021 una parte de exceso de gasto inevitable es decir la pandemia el coronavirus es un gasto extraordinario no previsto que obviamente te genera unas consecuencias financieras que no puedes tener previstas que eso se traduce fundamentalmente en que necesitas mucho más personal en sanidad bastante más personal nosotros hemos tenido en Madrid 11.000 personas trabajando de más sobre la plantilla sanitaria la plantilla sanitaria de Madrid son 80.000 personas pues hemos tenido 91.000 durante dos años ha sido de marzo a marzo ahora se ha reducido algunos siguen también hemos o sea se ha necesitado más personal en educación ¿por qué? porque si separas más a los niños separas más las clases tienes que abrir más aulas si abres más aulas necesitas más profesores para que haya un profesor en cada clase en Madrid concretamente hemos tenido 7.000 profesores en exceso de plantilla durante el tiempo digamos más el curso pasado fundamentalmente más luego el incremento de costes que te genera compra de material etcétera etcétera y luego una parte de las ayudas que se han dado a empresas que han estado paradas o a empresas que han tenido que estar cerradas o sin poder acceder a su comercio a su mercado o sea que hay una parte de gasto que pudiera ser explicable pero el gobierno español más que ningún otro gobierno de Europa ningún gobierno se ha gastado tanto como el gobierno español ni ha hecho crecer tanto su deuda en España la deuda ha saltado de un 91% del PIB que ya era bastante a finales del 2019 a más de un 120% del PIB en este momento o sea 30 y tantos puntos de PIB en dos años ¿por qué? porque el gobierno ha visto una ocasión para dar rienda suelta a una especie de entusiasmo por el gasto público pero por gasto público innecesario y eso se ha visto en todos es decir han metido más dinero del que hacía falta en muchas cosas de muchas y lo ves o sea el presupuesto público español ha saltado un 25% el gasto en los dos años peores de la pandemia una parte sería gasto de la pandemia pero otro mucho era meterle más dinero a todo y eso lleva a las miles de cosas que hemos ido viendo manifestadas ya en cosas casi anecdóticas en dinero para que los artistas se vayan de gira por no sé dónde o dinero para qué o esas cosas tan absurdas como hay una cosa de la que habréis oído hablar llamada ingreso mínimo vital ¿verdad? vale eso es una cosa que ya existía existía se llamaba renta mínima inserción lo teníamos todas las comunidades autónomas y funcionaba debo decir razonablemente bien incluso para un liberal libertarian como yo debo decir que funcionaba razonablemente bien en Madrid lo cobraban en el momento de que empezó la pandemia pues más o menos unas 20.000 personas de las cuales en Madrid que me miré bien las cifras 3.000 personas lo cobraban desde hacía más de 10 años y tú dices en una sociedad de 6.700.000 personas hay 3.000 personas a las que la vida les ha ido fatal pues sí pues sí me lo creo vale bien había para ellos una renta mínima de inserción no me acuerdo la cuantía dependía de si tenían hijos si no tenían hijos bien funcionaba bueno entonces se le ocurre al gobierno que es que tiene que crear otra cosa se llama ingreso mínimo vital que lo pone encima entonces su primera intención era que lo acumuláramos si lo acumulábamos ojo que la broma se ponía en que si la renta mínima de inserción como media eran más o menos unos 500 euros por perceptor si le sumabas otros 600 del ingreso mínimo vital amigo mío ya te plantabas en 1100 euros y con 1100 euros ya la cosa es de yo casi me quedo en casa para qué voy a ir a trabajar afortunadamente en muchas comunidades autónomas casi en todas desde luego en Madrid no lo hemos acumulado lo que hemos sido es la gente que ha ido pasando a ingreso mínimo vital le hemos ha dejado de percibir renta mínima de inserción porque legalmente es una renta que solamente se cobra si no recibes ninguna otra entonces todo esto te lo pongo como ejemplo ¿os acordáis de que el gobierno se fijaba objetivos el objetivo se mostraba muy frustrado porque solamente había percibido renta mínima de inserción perdón ingreso mínimo vital ya no me acuerdo si eran medio millón de personas o 700 mil personas y ellos querían llegar a un millón y pico pero al revés será el objetivo será que lo cobre el menor número posible de gente no no para ellos el objetivo es el subsidio y eso pasaba mucho me estoy yendo una barbaridad de lo que tú me estás preguntando tú miras ya fuera de pandemia y de todo tú lo que tienes que mirar son cuáles son los principales renglones de gasto público de España que son depende por época según como esté la situación económica pero son uno pensiones dos sanidad tres subsidios de desempleo cuatro educación y si te fijas sobre esos cuatro renglones en realidad no ha habido ninguna reforma nunca nunca porque en pensiones una reforma como la que habría que hacer no se ha hecho nunca se han hecho algunas cosas que inmediatamente cuando llega a la izquierda las desmonta como acaban de hacer no se les ocurre mejor cosa que en el año que empieza a subir la inflación estaba en un 0,5% y ya se va plantando en un 2, 3, 4, 5% hombre indexar las pensiones a la inflación hombre que buen año has elegido para ello ahora va a gastar 10.000 millones de euros sanidad sanidad y eso lo conozco yo bien y no me enrollo porque soy muy capaz de enrollarme mucho hablando de sanidad pero sanidad es lo que va a hacer saltar la banca no os engañéis no será pensión será sanidad cuando mi generación María los que nacimos en los años que nacieron más niños en España lleguemos a la edad en la que se hace mucho gasto sanitario no vais a ser suficientes vosotros para pagarlo y nadie hace una reforma entre otras cosas porque cuando vieron que alguno intentó hacer una mínima reforma dentro de lo que le permitían las competencias de la Comunidad de Madrid se le montó una marea blanca y entonces ya se acabó la fiesta en educación tampoco hay reformas pero no de de cómo hacer un sistema educativo más eficiente que dé buenos resultados gastando menos y en subsidios de desempleo tampoco y ahí es donde está y luego nos podemos divertirlos unos a los otros contando lo que habría que hacer es acabar con el gasto político si ya lo sé si es que suprimes los ministerios y los funcionarios siguen allí mientras sigamos teniendo un sistema de funcionarios vitalicios ojo que no todos los países de Europa lo tienen Alemania no lo tiene Reino Unido no lo tiene aquí sí aquí entras y ya es for life bueno pues significará que tienes las plantillas congeladas eso son las rigidez al final siempre es las rigideces que tiene el sistema español provocadas entre otras cosas porque tenemos la izquierda más retrógrada y menos dispuesta a hacer reformas las que hacen que sigamos teniendo un gasto inflacionario en cuestiones las que tendríamos que podríamos conseguir los mismos resultados o mejores gastando hay una pregunta por ahí Ramón yo quería preguntarte con un clave nacional pero bueno también yéndonos al principio es decir al modelo que implementáis implementaste implementáis la Comunidad de Madrid y quería preguntarte si tú o equipo de gobierno identificáis alguna amenaza a nivel estatal de gobierno de otros grupos no solo a nivel político que me parece que pues es evidente el bloqueo sistemático que hay hacia el gobierno de la Comunidad de Madrid pero también a nivel legislativo pongo el ejemplo de la última propuesta que hizo Esquerra a la ley de presupuestos en cuanto a la inclusión de una cuota mínima estatal en el proceso del patrimonio o consideras que el marco constitucional es suficientemente garante de un ámbito de actuación acotado y bueno que deja actuar a las unidades autónomas en este caso pues para ayudar a un modo de libertad y de igual pues considero las dos cosas es decir vamos a ver ahora mismo la principal amenaza que tenemos no solamente los maesleños sino todos los españoles en materia tributaria es la amenaza del impuesto de dar un hachazo fiscal para imponer el socialismo fiscal obligatorio entonces las comunidades autónomas que tenemos capacidad para en algunos tributos por ejemplo patrimonio por ejemplo sucesiones establecer bonificaciones o subirlo o bajarlo nos quieren prohibir bajarlo es literalmente es negar el pluralismo político y establecer que sea obligatorio ser socialista en Madrid tenemos el impuesto de patrimonio bonificado al 100% desde el año 2007 lo hizo Esperanza y en Madrid no se paga impuesto de patrimonio como no se paga impuesto o sea no hay ningún impuesto como el de patrimonio en ningún país de la Unión Europea y todos lo tenían todos lo tuvieron en los años 70 en los años muy socialdemócratas de mucho welfare y mucho keynesianismo todos los países tenían un impuesto parecido al de patrimonio y todos lo fueron suprimiendo el último Francia el anterior presidente francés Hollande que era socialista hizo un impuesto a las grandes fortunas recaudó una birria pero eso sí se le empezó a hiriendo gente entonces de repente había una corriente de gente con dinero o que quería llegar a tener dinero en Francia que se fue fundamentalmente a Miami Miami de repente se llenó de franceses entonces llegó Macron y quitó ese impuesto y ya es el último país que no tiene que tenía y no tiene ya impuesto de patrimonio tampoco impuesto de sucesiones impuesto a las herencias no lo tiene Portugal no lo tiene Italia no lo tiene Austria no lo tiene Suecia en fin es bastante normal otros países si lo tienen es bastante normal en Europa pero y además nuestro vecino más cercano que es Portugal no tiene impuesto de sucesiones ni impuesto de patrimonio entonces ahora quieren ellos imponernos eso que llaman armonización que ojo esto no es una cosa de izquierda no esto es una cosa del PSOE claramente del PSOE y además te digo con nombres y apellidos María Jesús Montero punto y luego también el de Valencia Chimo Puig y el de Aragón Lambán y el de Asturias porque están hartos de que les pare la gente por la calle y les diga que es que yo quiero que me bajes el impuesto de sucesiones como en Madrid o como en Cantabria porque Cantabria que lo gobiernan ahora los socialistas pero en Cantabria bajamos el impuesto de sucesiones el 100% en Cantabria está bonificado el 100% y oye así lo han dejado y les va muy bien entonces eso eso se lo quieren cargar y lo que tenemos que conseguir es que oigan tan fuerte el rugido de la gente que que al final Pedro Sánchez eche la única cuenta que a él le importa que es la de a ver si esto me va a hacer perder varios escaños en Madrid y el último escaño de Zaragoza y el último escaño de León y el último escaño de Asturias pues hombre me lo voy a pensar y ya le diré a María Jesús Montero que lo dejamos para otra ocasión porque ¿qué ocurre? o sea nosotros tenemos muy armados y muy preparados y hasta redactados y escritos los argumentos de defensa constitucional de nuestra capacidad para aplicar la corresponsabilidad fiscal y bajar los impuestos y estamos seguros de que lo ganaríamos en el tribunal constitucional pero ¿qué ocurre? que las disposiciones del gobierno de la nación si las recurre una comunidad autónoma en este caso Madrid y otras tantas comunidades autónomas que lo recurrirían el recurso no tiene efectos suspensivos por lo tanto entraría en vigor y dentro de dos años cuando ya todos hubiéramos pagado durante tres años impuesto de sucesiones y el que pueda impuesto de patrimonio pues dentro de tres años ya vendría el tribunal constitucional a decir que no la opinión del tribunal constitucional es súper clara y son dos líneas principalmente la primera establece que el sistema de financiación autonómica es un todo que se basa en la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas de la que se deriva la ley del sistema de financiación y ya que se deriva luego la ley de cesión de tributos a cada una de las comunidades autónomas y todo eso lo considera parte del bloque de constitucionalidad luego por tanto no puedes dicho de otro modo lo que no permite es comunidades autónomas que os he cedido tal impuesto el de sucesiones por ejemplo con capacidad para que decidáis sobre él no puedo venir y decir bueno pero ahora sigues teniendo el impuesto pero solamente puedes decidir hasta el 10% o sea si tú lo cediste en unas condiciones tienes que respetarlas y hay otra segunda línea de jurisprudencia constitucional que es también muy potente y muy bien armada que lo que dice es que lo que no puede el Estado es interferir dentro de la esfera de competencias de las comunidades autónomas en la manera que cada comunidad autónoma haya establecido o haya creado para generar los recursos que necesita para financiar sus servicios públicos y nosotros nuestra manera que hemos escogido de generar recursos suficientes para financiar unos excelentes servicios públicos bien financiados como el caso de Madrid que no tenemos déficit es bajando los impuestos estaría protegido sabemos que estaría protegido pero lo que queremos evitar es que pase queremos evitar que llegue a suceder porque entraría en vigor yo creo que se montaría la mundial en España porque esta cosa de los impuestos ha generado mucho debate público desde luego en Madrid la campaña de hace un año la del 4 de mayo nunca jamás en una campaña se había hablado tanto de impuestos y tan abiertamente y tan francamente como se hizo en la campaña pasada y la gente votó y por tanto votó sabiendo muy bien lo que estaba votando pero es un debate que ha contagiado y se ve en encuestas y se ve en estudios o que se ha extendido al final porque al final también Andalucía está bajando los impuestos y le está yendo muy bien Castellón también lo había hecho Murcia también calladitos están pero en Extremadura en su momento dejaron medio bajado el impuesto de sucesiones de cuando gobernó el PP y no les va mal y no les va mal y al final pues la gente lo sabe y por tanto pues eso es lo que o sea yo en fin yo hoy mi call to action para los aquí presentes es agitar a la gente o sea que la gente sea consciente de lo que se está jugando esto vamos a ver para haceros conscientes de lo que nos estamos jugando nada como una cifra o un dato la herencia media en Madrid la herencia media paga en estos momentos 22,6 euros de impuesto de sucesiones si nos armonizan o sea si nos dan el hachazo en vez de pagar 22,6 euros va a pagar 2260 euros period es exactamente lo que pagan en Asturias es de 1 a 100 entonces que seamos conscientes y digo la herencia media o sea la herencia media que son 160.000 euros en Madrid que típicamente es un piso muy normalito a dividir entre dos hermanos en un barrio muy normalito muy normalito o una de las ciudades que rodea Madrid si nos vamos a herencias de no de 160.000 euros sino de 800.000 euros pues es lo mismo en vez de 200 euros serán 20.000 euros o sea que ojo que que ocurre en Asturias el 25% de la gente no recogerá herencia de sus padres y renuncia a ella claro porque además como la normativa española te impide liquidar primero la herencia y luego realizarla pues entonces no tienes dinero para 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 recoger la herencia claro claro no literalmente es por eso porque no pueden pagar tal evidente ahí Herve una pregunta ¿qué es lo que se puede hacer en la batalla de la calle o la batalla mediática al socialismo yo creo que lo que se puede hacer también 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 ¿qué es lo que se puede hacer en esta situación de la investigación de datos y de argumentos bueno bueno vamos a ver en distintos planos yo creo que se pueden hacer muchas cosas y con éxito o sea yo creo que que el amor a la libertad y el gusto por la libertad es contagioso y a la gente si eres capaz de transmitírselo con convicción y con entusiasmo yo creo que que arrastra mucha gente y puede ser eso en el plano intelectual y de reflexión o la reflexión o económica o no económica porque el liberalismo no es una cosa solo económica o en el plano político y el caso más claro es que lo vimos con nuestros propios ojos hace un año cuando sale Ayuso en la misma mañana que está que acaba de disolver o sea que ella cuando se levantó por la mañana no sabía que iba a disolver ese día y convocar elecciones lo hace porque ve lo que está pasando y dos horas después se pone delante de la prensa explica por qué lo ha hecho y termina diciendo y ahora los madrileños tienen que elegir si quieren libertad o socialismo en ese momento acabas de de plantear un marco de una de una confrontación electoral que en realidad fue una digamos un gran debate como nunca realmente nunca lo había habido en Madrid en unos términos fantásticos y que si lo sigues lo haces ganador porque la clave de libertad o socialismo es o ¿vale? no es no es libertad y o no es que la libertad tiene enemigos y el enemigo de la libertad es el socialismo y el socialismo en realidad no le ha traído nada bueno a nadie nunca jamás en la historia de la humanidad ni en España ni en ningún otro lugar entonces lo que queremos es que no haya socialismo respetamos a la gente que le gusta que quiere tratamos de convencerles de lo contrario y tratamos de convencerles de que la libertad es superior moralmente y es incluso mucho más efectiva en su funcionamiento en la sociedad y más respetuosa con con el con el carácter de la persona y con la individualidad de la persona y por eso yo creo que que ese debate si se puede sostener y se puede tener yo estos días me he estado leyendo y viendo estos días estas semanas de la de la huelga de 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 transportistas de Thatcher a quien yo tengo particular devoción como podéis imaginar claro vosotros no os acordáis o sea Thatcher viene precedida por unos 10-12 años de gobiernos laboristas además de cuando el laborismo era muy socialista muy sindicalista y muy socialdemócrata oye al mismo tiempo era atlantista y eso está muy bien pero hace una política muy socialista muy intervencionista y eso terminó llevando en el invierno del año 78-79 Thatcher se elegirá en mayo del 79 el invierno del año 78-79 a lo que se llamó The Winter of Discontent usando una expresión preciosa de Shakespeare en Falstaff este es el invierno de nuestro descontento y luego sigue Shakespeare contando una cosa y Thatcher lo usó This is the winter of our discontent ¿Por qué? porque durante ese invierno de repente todo se puso en huelga y nada funcionaba en el Reino Unido y el Reino Unido que había sido la gran potencia mundial y luego había pasado a ser pues la segunda potencia occidental pues es que es que literalmente se hundía y había millones de gente en paro y funcionaba fatal y Thatcher con un discurso de libertad y de responsabilidad y hay una frase maravillosa de Thatcher que es no soy capaz de reproducirla pero si la miro en el teléfono la veo que es yo no he venido a o sea hemos venido para que para que no sea o para apelar a una sociedad que no que no se quede sentada en el descontento que no se quede en el conformismo sino que salga adelante en el que la gente no se conforme con un subsidio sino que quiera salir adelante la frase es mucho más bonita de lo que yo estoy diciendo luego se la voy a mandar a Jorge porque es muy expresiva de cómo puedes hacer de conceptos que pueden ser vistos como muy difíciles de transmitir o de entusiasmar al revés algo muy entusiasmante porque al final hubo un discurso fantástico de Ayuso en la campaña de hace un año que le hizo una tarde en tres cantos no me preguntéis porque estoy seguro que no lo llevaba ni pensado ni ensayado pero le salió y estaba muy dirigido a los jóvenes y era un discurso en el que lo que decía era no os fiéis de la gente que os habla de subsidios no os fiéis de la gente que os habla de la vida en torno a subsidios ni ayudas públicas cuando hacen falta hacen falta pero que sea por el menos tiempo posible porque quien os está hablando de subsidios en realidad lo que se está diciendo es que vais a renunciar a vuestro propio proyecto de vida y vais a terminar haciendo lo que otros quieren hacer hay países de Iberoamérica y Argentina es el caso más claro en el que ya hay dos generaciones o tres si miras el peronismo en toda su extensión de familias en las que nunca nadie en realidad ha trabajado han vivido de subsidios y han terminado eso sí yendo de piqueteros a donde les manda el peronismo al final el socialismo lo que te está proponiendo es una renuncia a tus ideales a tus aspiraciones a tus deseos a tus ambiciones a cambio de la tranquilidad del líquido amniótico de un subsidio en el cual puedes flotar mal que bien y luego ya te dejo una rendija para que ya también si quieres ganar un poquito más de dinero hagas algo en negro y ya está y no pasa nada entonces yo creo que eso no es nada difícil no es imposible mejor dicho no es fácil pero no es imposible contagiar el entusiasmo por la libertad de la gente el primer punto ¿sabes cuál es? la exposición o sea poner al alcance de la vista de la gente ideas liberales autores liberales recomendar a la gente cosa que yo procedo a hacer en este momento leer además con la edad que tenéis es cuando hay que leerlo porque si no luego es súper difícil leer a Toqueville leer a Hayek leer a Loracton leer a a Bastiat por Dios hay que leer a Bastiat que además es así de cortito y es maravilloso hay un texto de Bastiat absolutamente maravilloso en el que explica como esto es una fábula como el gremio de cereros se dirige al rey para exigirle que ponga fin a la competencia desleal que le está haciendo un agente extranjero un agente extranjero que está acabando con la industria francesa de la cera de las velas de las candelas y de toda clase de cosas un agente extranjero que incluso ni siquiera es del planeta tierra porque es el sol entonces tiene que hacer algo el gobierno para proteger la industria nacional de la cera de las velas y las candelas entonces que mande tapear todas las ventanas que mande tapear todos los rendijos por los que se cuela el sol para que crezca y florezca la industria francesa de la cera es fantástico es divertidísimo de leer y en realidad lo que te está es demostrando hasta qué punto son disparatadas todas las políticas proteccionistas disparatadas pues lo que te están diciendo es vive peor para que otros vivan mejor ¿por qué? ¿por qué? porque han conseguido el favor del gobierno perdón porque me voy por las ramas absolutamente escandalosa yo sé que estamos abusando un poco de tu confianza y te habíamos prometido a las nueve se han pasado y tienes un compromiso dos preguntas más tengo una hermana que cumple 60 años eso es más que un compromiso una última pregunta Javier no yo quería preguntarte ¿qué opinas de la reforma laboral que ha puesto Pedro cuando me ha citado y estoy muy contenta como ha dicho que están en el centro de la ciudad y ¿qué opinas tú? primero es una antirreforma laboral o sea no es una no es una reforma para hacer nada sino es para desmontar una cosa que fue un buen paso fue en realidad la principal y mejor reforma que se hizo en tiempo de Rajoy y que en realidad lo que necesitaba era hace ya dos o tres años haber tenido una reforma laboral Báñez 2.0 porque era el camino correcto ojo con la con la reforma laboral que se hizo en el 2012 pasó una cosa que no había pasado en España desde los años 60 o 70 vamos y era que aunque hubiera un crecimiento económico no muy alto sí que había mucha creación de empleo o sea en España en los años 80 y en los años 90 hacía falta que la economía creciera más de un 3% para que hubiera creación de empleo de verdad dicho de otro modo cuando empieza a gobernar Felipe González en el año 82 en España trabajaban 12 millones de personas cuando se va Felipe González en el año 96 y llega a Aznar en España trabajaban 12 millones de personas cuando Aznar hace una reforma laboral y otras reformas y baja impuestos y liberaliza economía y privatiza salta a 16-17 millones de personas trabajan y eso es lo que continuó esa reforma y este el empeño de toda esta gente era desmontar esa reforma no porque pensaran que pudiera funcionar mejor lo suyo sino por darse el gusto dogmático el gusto sectario de contentar a mi parroquia diciendo que he desmontado la reforma laboral que hicieron estos tiros en el año 2012 consecuencia no sé cuál es exactamente tu caso pero yo lo he dicho en público lo he escrito lo he publicado en prensa y lo he dicho 27.000 veces y muchos de mis compañeros los mayores perjudicados son los que no tienen empleo o los que teniéndolo aspiran a mejorar porque a esos son los que les mete una barrera a mi ayer salen los datos de empleo y nada unas declaraciones tal con periodistas valorando los datos de empleo de Madrid y me pregunta un periodista bueno y cómo valora el aumento de contratos indefinidos no lo valoro como el gobierno ha prohibido que se hagan otros contratos que no sean los indefinidos es que no hay ninguna valoración posible la gente cumple la ley si la han prohibido han suprimido una cosa llamada contrato de obra y servicio como si no existieran las obras y no existieran los servicios ¿qué ocurre? estos como son así hacen una cosa le pegan un codazo a posta no es un codazo la tiran como si yo ahora cojo este vaso lo tiro y luego digo estoy lleno de cristal roto el suelo y de agua desastre entonces vamos a atender a la gente que más nos importa o que más cerca tenemos para arreglárselo a esos ¿qué han arreglado? han hecho un decreto ley para reformar su decreto ley de antirreforma laboral ¿para quién? para el sector de las artes escénicas y la cultura ¿por qué? obviamente porque una serie de televisión es una obra y o un servicio que dura acotado en el tiempo porque una una obra de teatro es una cosa que dura unos meses y no vas a contratar indefinido ni fijo o discontinuo a alguien porque es que no iba a haber compañía ni productora que lo pudiera aguantar hoy leo no sé si lo habrán hecho en el Consejo de Ministros pero hoy leo en un periódico pero así de chiquitito que el Ministerio de Ciencia e Investigación prepara un contrato laboral especial para los investigadores obvio obvio porque porque los proyectos de investigación son proyectos de investigación y recibes financiación o de una empresa o de la Unión Europea o del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para una cosa que va a durar dos años tú no puedes contratar indefinidamente a alguien para una cosa que sabes que va a durar dos años veréis como los siguientes van a ser las ONGs porque las ONGs trabajan en la mayor parte de los casos en base a proyectos que reciben las ONGs entonces ahora están viendo las consecuencias de eso o sea yo creo que todo esto ha metido una rigidez en el mercado laboral español que es lo último que necesitamos lo que necesitamos era menos rigidez y le han metido mucha más rigidez y todo eso va en perjuicio de los que no están de los que no de los que no tienen trabajo o de los que tenían trabajo aspirarían a saltar a una mejor nadie iba a dar lugar por supuesto o sea el viernes fue el primer día no el jueves fue el viernes fue el primer día ya de aplicación para todo el mundo de la reforma que acabó el plazo de tres meses el 1 de abril vamos a ver cómo se empieza a aplicar esta historia de que todo el mundo es fijo o discontinuo y eso no la solución reformarlo pero el que crea es maravilloso es que es inviable es insostenible para nadie es insostenible vamos a ver las consecuencias que tiene vamos a ver pero vamos estos tipos son perfectamente capaces de mantener un mercado laboral perdiendo gente con tal de no reconocer con tal de no reconocer tal cual y es vuestra generación o incluso los que son un poquito más jóvenes que vosotros los mayores perjudicados bueno Javier yo creo que podíamos podemos volver a quedar algún día yo me he dejado la mitad de las preguntas la mitad de las preguntas y sé que vamos desde luego por aquí hay más o sea que como os he colocado semejante rollo invitar unos cuantos más y después ya otro día volveremos a repetir muchísimas gracias y antes de terminar una cuña publicitaria hemos hablado mucho de recaudación la Fundación Villacísimos necesita recaudación y en concreto los jóvenes que como veis aquí somos uno de los proyectos junto con la asociación Esteban de Garibay Meta Historia etcétera etcétera tenéis unos folletos donde os podéis hacer amigos cualquier aportación por pequeña que sea es muy importante aunque sean 5 euros y vas haciendo un montoncito al final acaba suprimiendo mucho para nosotros y ya por último el próximo sábado 7 de mayo tenemos un campeonato de Padel Benéfico como lo que organizamos en noviembre de Golf otra vez los fondos serán destinados a distintos proyectos de la fundación estáis todos invitados y nuevamente un millón de gracias gracias a vosotros muchísimas gracias